Sigo, sigo vivo, sigo, sigo vivo y no me importa nada, y no me importa nada Sigo, sigo vivo, sigo, sigo vivo y no me importa nada, y no me importa nada No voy a perder lo que tengo en juego, si camino solo es porque traigo fuego No voy a perder lo que tengo en juego, si camino solo es porque traigo fuego Y ya es fin de semana mami, y no ha caído paga, y no ha caído money Pero yo no reprocho nada, subir escalones sin bajar la guardia Sigo vivo, mamá, sigo vivo, papá, estoy vivito y coleando, pues me salí de la trampa No fue con mis fuerzas, solo con mis ganas y con el respaldo de aquel que yo traigo en mi estampa Vuelvo a la lona con ganas de ser vencedor con la guardia pa' arriba Hay gente que apuesta que no tengo nada, que no tengo mente creativa Hay varios que quieren taparme la boca cerrando la fuerte con cinta adhesiva Pero lo siento manito, la acción viene con iniciativa Me preparo siempre a diario, estoy llevando entrenamiento Hago lo que es necesario, para ganar el violento Y es que no nunca sabe quién será el contrincante La vida da vueltas llaves, ese es muy tajante Quiero salir a batalla y estar venciendo mi antanería Me he pasado de la raya, durmiendo en la melancolía Pero lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado Soy hombre nuevo, me voy preparando situaciones en el mismo que habías escuchado No voy a perder lo que tengo en juego Sin camino solo es porque traigo fuego No voy a perder lo que tengo en juego Sin camino solo es porque traigo fuego Y ya es fin de semana mami Y no ha caído pa' acá, no ha caído money Pero yo no reprocho nada Subir escalones sin bajar la guardia Usaré a favor, el miedo que traigo Porque si no lo hago es como dar un trago amargo Estaré confiando de que Dios me protege Le pido diariamente que de todo mal me aleje Si busco respuestas, después las encuentro La vida es un baile con un sin pareja al entro Ahora soy paciente, todo a su tiempo Ya no me cauturo con mi propio pensamiento No voy a perder lo que tengo en juego No voy a perder lo que tengo en juego Si camino solo es porque traigo fuego No voy a perder lo que tengo en juego Si camino solo es porque traigo fuego Y ya es fin de semana mami Y no ha caído pa' acá, no ha caído money Pero yo no reprocho nada Subir escalones sin bajar la guardia Yo L-A-C-S Sigo vivo, man Cuatro letras yo, yo Sigo, sigo vivo Sigo, sigo vivo Y no me importa nada Y no me importa nada Sigo, sigo vivo Sigo, sigo vivo Y no me importa nada Y no me importa nada Sigo, sigo vivo